Saludos, mi nombre es Axel Flores de Puerto Rico, me gané el BMW en 48 días, ahí lo tienen. Mi nombre es Wilma Franceschi de Carolina, Puerto Rico, obtuve rango de directora general en empleo de 25 días. Tengo esposo, tengo tres hijos, tengo trabajo y actividades extracurriculares, para que vean que cuando se propone uno hacer las cosas, uno no puede alcanzar. Mi nombre es Lavin Cruz, soy de Carolina, Puerto Rico, logré medir el cargo de directora general en 21 días. Recuerden, todo es posible en la medida que creas que es posible. Se los dije. Hola, Rosa Mercado de Carolina, logré ganarme el bono del BMW en 15 días, ¿saben? Te lo di. Cian, directora nacional de Bayamón, Puerto Rico, me gané el BMW en tres semanas. Be live. Hola, soy Limari Berríos, de Barranquitas, y yo gané mi BMW en 33 días. Hola, mi nombre es Darí Mar Estrada, soy de Guaynabo, Puerto Rico, soy directora regional y me gané mi BMW en 30 días. Hola, mi nombre es Luz Miriam López, soy de Cidro, Puerto Rico, y tardé 35 días en ganarme el BMW. Este es dos meses, así que lo verán próximamente, en cariño, París, el que es la Antonio Show. Vamos firmando por el ternero de la mano. Número uno, vamos por el ternero de la mano. Soy de Cahuas, Puerto Rico y logré la posición de directora regional en 60 días. Cruz Soto, de Calle y me gané mi BMW en 32 días. Estamos en Cerdaña y Miguel Ortiz, director de regionales de Fleto de Body by B en Guayama, en el área de suyo, Puerto Rico. El Fleto de Body by B, lo mejor, en tan solo 7 semanas ya tenemos nuestro hardware de BMW, nuestro producto gratis, y lo mejor es que todo esto ha sido con la ayuda de la inventoría día a día de nuestra mentora, Jessica Campos. Aceptar esto de Body by B. Hola, soy Jessica Campos, ambasador con B.C.L.U.S. Esta nueva que está aquí me la gané en 6 días, y ahora mismo en la escena tenemos dos carros nuevos, Paid by B.C.L.U.S. ¡I told you so! Manos del concierge de Body by B, y todo comenzó con una declaración. Téannos aquí. Y ya, tanto lo dije como lo recibo que hay en todas las regionales de Fleto de B.C.L.U.S. Es que es precioso, que es una milión, entonces la coja ya me da 300 dólares de cara al agua, si un juez un mes me quedaba 600. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!